¿Qué rollo Jolo Baby? Te deseo un lindo día, tarde o noche, depende de la hora que lo estés viendo y pues bienvenido a un nuevo video Hoy vamos a hablar de un tema que me fascina, me emociona, me gusta bastante y pues es el ajolote mexicano Puede que tal vez muchos ya sepan lo que es un ajolote Puede que como lo dije en el video anterior muchos no tengan ni idea de lo que es un ajolote pero pues el día de hoy vamos a desmenuzar palabra por palabra de lo que viene siendo el ajolote Yo dije mucho en la palabra ajolote Pero el ajolote Bueno pues ahora sí ya voy a comenzar Entonces vamos con esto que es el ajolote ¿Sí? Mejor conocido, científicamente conocido como el amistoma mexicano de la familia Amistomatidae Género Amistoma y Orden Caudata Son expertos, expertos Bob Señor Charles Darwin, discúlpame, discúlpame Sí dije algo mal Este maravilloso animalito no es pues ningún reptil no es ningún pez, es un anfibio entonces posee muchísimas características que lo hacen único y diferente en su especie Un ajolote posee tres tipos de respiración diferentes unos son por sus branquias otros son por sus pulmones y otros son por la piel su alimentación está hecha a base de carne en su origen silvestre son carnívoros Rey Julian Ellos que son Ellos que son Son alienígenas Alienígenas Salvajes Del futuro salvaje Caracoles, lombrices peces incluso otros ajolotes Sí Suelen ser depredadores de ellos mismos Eso es lo más estúpido que he oído Tal vez sea estúpido pero también es tonto Su origen es endémico de la Ciudad de México Xochimilco Son animales de agua fría entonces su temperatura ideal está entre los 15 grados hacia abajo o sea tienen que estar en un ambiente pues helado Su etapa de reproducción es por lo general en invierno ya estando en cautiverio pues uno puede inducir la temporada de reproducción por ejemplo pues poniendo el agua pues más fría que baje la temperatura es cuando ellos entran en su etapa reproductiva El ajolote es sumamente conocido ya que tiene una cualidad muy especial que es permanecer en neotenia puede vivir en neotenia toda su vida lo que significa neotenia es que puede llegar a alcanzar la madurez sexual sin perder las dos características larvarias por eso le llaman juventud eterna ¿a qué voy con esto? hay varias subespecies que se derivan del ajolote mexicano que hacen metamorfosis o sea el ajolote puede permanecer en neotenia toda su vida sin ningún problema reproducirse y vivir toda su vida si así lo desea bajo el agua con las características larvarias que vienen siendo las branquias y pues respirar por los pulmones y por la piel pero cuando el ajolote las otras subespecies del ambistoma alcanzan una edad adulta realizan la metamorfosis que el resto sí lo hace se convierten en salamandras salamandra de tierra una salamandra que se ve más o menos así cambia absolutamente todo ya que cambia su alimentación su hábitat ya no pueden estar más bajo el agua ahora tienen que estar en un terrario húmedo y pues es ahí donde empiezan su nuevo ciclo de vida algunos lo logran otros no el proceso de metamorfosis en un ajolote es bastante pues se podría decir que doloroso ya que pierden partes de su cuerpo como la aleta dorsal una aleta que les va desde por acá aquí te dejo una foto y las branquias cuando el ajolote se reproduce pone una gran gran cantidad de huevos la hembra puede llegar a depositar desde 100 a 600 huevos en una sola puesta incluso hasta más aquí se puede ver una cantidad de huevos aproximadamente pero por qué ponen tantos huevos bueno esto pasa en las especies en las que su tendencia de vida no es muy alta ya que en el estado silvestre en el que se encuentran haciendo naturalmente Xochimilco habían introducido la carpa y la tilapia entonces había muchos depredadores que se comían esos huevos entonces con los huevos que lograron sobrevivir a esa cantidad de depredación a X o Y factor eclosionan y nacen sin extremidades un ajolote es como un renacuajo por así decirlo nace sin ninguna extremidad la cabecita branquias y cola pero cuando van pasando el tiempo pues van desarrollando las patas delanteras y las traseras hasta que van agarrando un tamaño ideal siendo que los que más llegan a crecer pues es porque incluso se depredan entre ellos mismos un ajolote tiende a practicar el canibalismo y se come a otro ajolote pensar correcto es lo que hago entonces es por eso que es bastante complicada la reproducción de este organismo en sí en cautiverio es muy sencillo ya la especie es bastante prolífera en sí pero pues lo que se ha extinto es el hábitat el hábitat está hemos acabado con él que viene siendo Xochimilco casi para finalizar te puedo decir que el ajolote mexicano posee las características únicas que son la regeneración de extremidades tanto hueso ya que su esqueleto es nosificado entonces puede regenerarte desde un hueso hasta un hígado si él lo desea el cerebro y médula lo que él guste regenerar a voluntad yo creo que con esto doy por terminado este video este video estuvo pues un poquito larguito bastante amplio la verdad quería abarcar bastante información del ajolote para que no tuvieran dudas de por qué me gusta tanto qué es lo que me llama tanto la atención de él y pues más que nada para que se acerquen y lo conozcan y sepan su importancia en el medio ambiente y tanto las características mágicas que tiene yo soy Gerardo Saldaña te mando un saludo desde Chihuahua espero que te hayas entretenido que te haya gustado que te hayas informado si llegaste a este video por casualidad o por recomendación pues te agradecería mucho que dejaras tu like que lo compartieras con tus amigos me apoyas muchísimo suscribiéndote por aquí abajo te dejo mis redes sociales para que me sigas para que sigas el contenido y te enteres de cuándo voy a subir video algunas de las fotografías que viste a lo largo de este video son un producto de Anvisto Lab más adelante te contaré de ellos pero pues aquí te dejo su página y su red social también para que vayas y lo sigas y te enteres de que se trata entonces pues no me queda más que darte las gracias y estamos pendientes hasta la próxima a holo baby ¡Gracias!